¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una pesca más aquí en su canal. Seguimos en Bacurato, última tarde, la idea es empezar a pescar en la cortina de la presa Bacurato. Es el primer lugar que vamos a empezar, vamos a empezar con Jurt Pits, toda esta zona aquí paralelo a la cortina. A ver si logramos pegar algo y pues de ahí ir viendo qué se nos va dando, qué vamos tirando y probablemente vamos a estar el día con pesca de superficie ya cuando vaya cayendo el sol que ha estado muy buena la actividad en superficie. Nos sigue acompañando el compa Joel, está el compa Joel listo, mi compa George que ya anda tramado y pues bueno, ando con spinning en Bacurato. Vamos a pegarle toda esta tarde, aprovechar el último día que nos queda aquí de esta vuelta para acá y esperemos nos vaya bien, así que a cerrar con broche de hoy y a darle. Tiene agarrado de una tercia nomás, está buena. Tiene agarrado de una tercia nomás, no, 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 no. Bueno, pues vamos a empezar a pescar con este Jurt Pits de Marine, es el Raptor, Raptor 90, blanco, amarillo y la pancita naranja y los zapatitos rojos este es lo que vamos a usar este jerkbait lo vamos a estar tirando con la cañita versus y el carretito black eagle a ver si lo hacen llorar ahora el día de hoy el carrete una buena lobina de vacurato ahí está ahí está la volvió a agarrar ve lo que agarré ve lo que agarré ve lo que agarré bueno amigos bueno no todas son gigantes aquí en vacurato en algún momento llegan a hacerlo pero bueno pero primera de la tarde es nomás baby lobina que lo ve bien ahí está ahí está segundo de la tarde con el jerkbait chiquita aquí listo ahí está ahí está vámonos ahí está número dos vamos a ver si pegamos algo más grandecito parece que si lo van a querer ahí está ahí está ahí está otra más amigos número tres para mí en la tarde otra chiquilla brinca brinca ahí está pero pues están queriendo el jerkbait bueno está otra más es cuestión de que le pase a una de estas buenas de aquí pero pues empezó a entretenir la la tarde ahí está esta está mejorcita otra más mejorcita no lo sé pero está buena sí, sí, sí de red de red de red porque son triples está como muy buena está está buena amigos muy buena lovina con el eso qué buena lovina señores con el jerkbait ahí está qué chula mira nomás buena lovinita bueno amigos pues primera decente de la tarde muy buena lovina con el raptor de marín vaya que lo quiso qué bonito está vamos a quitarle el señorito una de las cosas que me fascina es muy muy buena vamos a liberarla que le voy a unir a la señorona es nomás vámonos una de las cosas que me gustan mucho de los jerkbait es la forma que en la que le pegan al señor lo sientes el ataque pero en seco durísimo y esa se sintió muy muy bien pues bueno va pasando la tarde cuarta lovina de la tarde y esa ya tres libritas muy muy buenas tal vez cuatro para los que nos regañan por las libras y kilos bueno como dos kilos kilo ochocientos kilo setecientos más o menos solemos decirlo libras porque en la pesca de lovina estamos muy influenciados por la zona norte que es el de estados unidos y muchos de nosotros crecimos pescando con fuimos en mi caso guía con Pajual también es guía y muchísimos o la mayoría de los clientes 90% de los clientes son americanos y te acostumbras a decirlo en libras así que esa es la explicación yo sé que estamos en México ya sé ya eso ya lo sé pero pues bueno es como que se te queda eso en el cerebro vamos a seguirle aquí está otra otra más bueno ahí está ahí está ahí está vamos ahí está ahí está ahí está otra más pegadito a las piedras esta está chiquita la avenida siguiendo bueno no otra rovinilla otra otra esta 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 buena esta 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 buena señores viene agarrado de una tercia nomás está buena viene agarrado Una tercia nomás, no, 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 no. Ahí va. Otra buena señores. Vean nomás señores. Segunda buena de la tarde. Seguimos pescando aquí la zona de la cortina. Otra muy buena lovina. DeJurfGate. Anda con todo el día de hoy. Ya van varias lovinas. Varias chiquillas también. Pero esta es la segunda de verse con el Raptor. Ahí está. Es nomás, que chulada de lovinas Buenísima Que le vaya bien, yo creo que está más o menos como la otra Sí, por el estilo Bueno, vamos a liberarla, que le vaya bonito A la señora Vamos Uf, chulada Gracias, empezamos Muy bien la tarde señores Van dos lovinas de muy buen tamaño El jerkbait, el minu Como lo conozcan, el mediagua Está jalando, está funcionando bastante bien Bueno, pues ya llevamos varias Aquí en la cortina Usualmente, me funcionan muy bien los jerkbaits En estas zonas de las cortinas de las presas Pues ya se nos dio Una buena, esa estaba muy buena, de muy buen tamaño Ya le vamos a pegar La pasada hasta ahí, y probablemente nos movemos a Otro lugar, pero Muy recomendados los jerkbaits en este tipo de zonas A mí me funcionan mucho Siempre cuando hay este tipo de caída Paralelo, trabajándolo paralelo A lo que es la cortina Y pues ahí lo están viendo ustedes también Otra opción más Para pescar Siempre me han funcionado muchísimo En varias presas que he pescado Y pues bueno, va empezando la tarde Vamos a seguirle casteando Pues la vez que más Otra más amigos Otra más Como vimos a este punto Aquí en el cerro Y aquí traigo otra lovinilla Muy chiquita Pero como si peleó Ella si va a salir en el video Tú si Saludo a la cámara Hola Esta está buena Parece que si Parece que si señores Parece que esta va a estar buena Se me hace que si A ver, no te veo Está buena Cómo no Cómo no Otra buena señores Arriba Uy, tercera buena Qué chulada Qué chulada Lo quería Como con ganas Le dio Qué belleza Qué buena tarde Estamos teniendo aquí En Bajurato Trillistas yo creo Estamos somos igual Muy por el estilo Muy por el estilo De la otra Qué chulada Anda con todo El jerkbait Ahí está Chulada Un color Tal vez no No muy Digamos Lobinero Porque los jerkbaits Por lo general Usas como que Sonidos un poquito Más naturalcitos O algo Pero vaya que Les está gustando Este colorcito Vean nomás La bocona esta Qué bonito está Y otra que está También haciendo Su trabajo Ya para Para criar Vean nomás Ahí está toda Golpeadita Los arbolitos Y pues la vamos A regresar rápido Para que se vaya Y siga haciendo Su proceso Y que crezca bien Esta todavía Vean qué bonita Está Qué será Cuatro Cuatro arriba Cuatro y medio Dos kilos Sí, dos kilos Dos kilos Así es Dos kilitos fácil Dos kilitos fácil Muy bonita Qué chulada Que le vaya bien Vámonos Bonita tarde Chulada Uf Qué machín Está jolando el jerkbait Bueno A seguirle Nos queda Una hora Hora y media Pesca Pero uf Yo qué más Le puedo pedir a la vida Esto va bastante bien Uy sí Bastante decente Bastante decente Bastante decente Otra buena Otra buena En cuanto para el El jerkbait Puede que sea la mejor de la tarde Yo creo que maybe Yo creo que maybe la mejor de la tarde Gracias Está Sí, yo creo que la mejorcita Cuarta De muy buen tamaño Oye Ni venía clavada No Venía Venía por encimita Nada más Es que lo frené Y ahí lo agarró En seco Ahí está el Raptor De Marine Una vez más Cuarta lovina De muy buen tamaño Casi todas parejitas Se me hace que este es un poquito más grande Tal vez cuatro y feriecita Arribita de dos kilos Pero las cuatro Han estado parejas Muy muy parejas Qué buena tarde Señores Tenía rato que nos sacaba cuatro De este tamaño Una sola tarde Qué belleza Vamos a regresar A la hora Que no vaya bien Vámonos Puta Qué chula Parece que tiene otra buena Amigos Oh sí Ya la vi Sí va Estaba bien buena también Yo creo que voy a comprar Jervyn Bueno Otra Estaba del pelo Al menos De las que hemos sacado ¿Cómo está? ¿Dos días? Bueno Primero en superficie De la tarde Amigos Como les comenté Al inicio Y vamos a cerrar el día Pescando en superficie Váyanla Lovinita Váyanla 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 Uy Take it Take it Take it Take it Bueno Ahí está Primera en superficie De la tarde Con el slider Está Mismo color Exactamente El mismo color Del jerk Que hemos estado usando Y pues ahí está Vamos Uy Esta está buena En cuanto cayó Señores La cachó La cachó Y sentado yo Señores Cachó El paseante Está buena Está chiquilla Yo pensé que estaba Más grande Porque la atacó Pero no Vamos allá En superficie Acuérdense De la regla Que aumenta Dos libros Por ser en superficie Bueno Segunda En superficie Qué bonito Tacó esto Pensé que estaba Más grande Hizo mucho escándalo Pero ahí está Esto es mal Con el slider Bueno amigos Pues así vamos a cerrar Dos días Espectaculares Aquí en Bacurato La verdad Tuvimos muchísima actividad No nos podemos ir Más contentos La verdad Mi brother Pegó una de Ocho libras Con superficial Yo hoy Pegué varias De muy buen tamaño La verdad Estuvo muy muy padre Sacamos bastante contenido Afortunadamente Debido a eso Con distintos señuelos Distintas técnicas Muy muy divertida La pesca en Bacurato En pantalla Pues le pongo La info del lodge Por si se quieren Echar la vuelta Cuantizar un paquete La verdad La pesca está Buenísima Muchísimas gracias Al compa Joel Por acompañarnos Y traernos Y a los puntos Él nos estuvo guiando Estos dos días Y pues a mi brother George Hermano Que sigue Yo sé Yo sé Sigue terqueándole Ahí el viejo Y pues bueno Algo le entiendo De ese viejo Y pues bueno Muchas gracias Por quedarnos Hasta el final del video Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Ok Tú no vas a salir En el video Cu**o huevona Exactamente Si no te esfuerzas Si No te esfuerzas